Hola amigos estoy de vuelta con Doki Doki Exit music y pues bueno este voy a empezar de una vez porque siempre me quedo así hablando y es que ya me salgo del tema del mod o algo así pero pues bueno voy a continuar con el mod así le enseño el poema de Sayuri a Natsuki al volver a casa tampoco puedo tampoco puede creer lo que está viendo sabes Eric eso es serio crees que podamos ir a verla después de lo que pasó antes sí definitivamente primero volvemos a mi casa dejando nuestras mochilas vamos a la casa de Sayuri toco la puerta responde la puerta pero se nos queda mirando hey Sayuri solo queríamos ver con... estoy bien ya te dije pedí pizza y estaba a punto de comerla ustedes disfruten su cena cierra la puerta espera Sayuri coloco mi pie en la puerta antes de que me puedas antes de que pueda cerrarla vuelva a intentarlo pero más fuerte esta vez Mónica me dio esto empujan a Natsuki y asiente dándole el poema a Sayuri oh si olvidé que le envié esto ups escucha Sayuri si quieres pasar el rato no necesitas a alguien para hablar Eric y yo siempre estamos felices de escuchar todos somos amigos después de todo Sayuri ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo encontrarte? ¡Ay no! ¡Ay no! Creo que yo no estoy pronunciando bien las palabras pero me salto ese ¿En la casa de Eric? Sayuri cierra la puerta en nuestra cara no creía que le importaría tanto que Natsuki se quede conmigo Sí mucho celos Debería sentarme con Sayuri y explicarle la situación Mejor tarde que nunca Natsuki y yo volvemos a casa para comer al instalarnos para la noche Eric Casi no tienes comida ¿Cómo se supone que haremos la cena? No, no lo sé Bueno, tendremos que ir a las tiendas pero rápido, falta poco para que cierren Abro el armario y tomo mi chaqueta ¿Vienes? Porque realmente no sé que voy a comprar Hay mucho frío allá afuera Y no tengo un abrigo ¿Tienes en tu casa? No, no Eric No, no tengo, uno propio Le entrego a Natsuki mi abrigo por el momento Bueno, tiene esto por ahora Puedo manejar el clima hasta que lleguemos al centro comercial ¿Estás seguro? Porque no quisiera que... Está bien, créeme Vamos, tenemos que apurarnos antes de que las tiendas cierren Al salir de la casa, una ráfaga de viento frío nos golpea a los dos Natsuki rápidamente se pone mi abrigo Yo tiemblo violentamente Tomamos el autobús y nos dirigimos a las tiendas En la ruta, el autobús pasa por la casa de Natsuki Ella se arrastra en su asiento en un intento de mantenerse fuera de su vista Puedo entenderlo ¿Estás bien? Natsuki envuelve sus brazos alrededor de mi Sí, sí Poco después, el autobús llega a nuestra parada y caminamos a las tiendas Entonces, oh... ¿Dónde iré? Natsuki ya me está arrastrando a la tienda de ropa antes de que pueda acabar mi frase Ella se quita la chaqueta y me la da Todos son muy lindos Oh, Eric ¿Qué? ¿Qué te parece este? Me gusta ¿Sabes? También te queda perfecto Este no es el uniforme de... El de... ¿Cómo se llama? El uniforme de Natsuki Bueno, sí que está así, este... Así de otro color Pero aquí sí le cambiaron con... Creo que con Photoshop, Paint 2 Side Porque con Paint 2 Side Sí se puede... Cambiar de colores Pero... Tarda uno demasiado en hacer eso ¿Sabes? También te queda perfecto Creo que ya lo dije Por eso es que no me gusta salirme mucho del tema del mod ¡Oh! Mira Esta buf... Bufanda Le queda perfecto Natsuki camina a la caja registradora para pagar Um... Natsuki ¿De dónde sacarás el dinero? Oh... Eh... Bueno, voy a agarrar un poco del de... Del de mi papá ¿Le estás robando? No es robar Bueno, no me gusta pensar que... Que lo es Es usualmente para cosas de cocina A veces manga Estaba guardando para... En la caja de Party Girls Pero esto es más importante El cajero escanea los dos objetos Y el total es un poco más alto de lo que Natsuki esperaba A disgusto Devuelve la bufanda al estante en el que encontró En el que la encontró Ok... Tengo una idea Toma la bufanda Mientras ella está pagando su chaqueta Y agarra un gorro negro para mí ¿Crees que este me quedará bien? Mmm... Puede ser Me sirve Coloco los... Los dos objetos en el mostrador Y el cajero me da una sonrisa... Astuta escaneando mis cosas Ja... Natsuki me está esperando afuera Durante el tiempo que pasamos en el interior Había comenzando... Había comenzado... A nevar afuera Pudo haber estado mejor con la bufanda después de todo... ¿No? Solo espera Natsuki... Empieza a temblar mientras esperamos La nieve comienza a sentarse... Cuando el autobús se detiene La nieve es hermosa Si... Entramos al autobús con nuestras cosas Y nos sentamos en la parte posterior Le doy a Natsuki el asiento de la ventana Nos sentamos juntos... Nos sentamos juntos en silencio... Mientras ella se vuelve más... Fascinada por la nieve... ¿Qué? Es una pena que se vaya en la mañana... Nunca se queda... Si... También quisiera que se quedara un poco más... Natsuki coloca su cabeza en mi hombro... Todavía viendo fuera de la ventana... Esto es bonito... Envuelvo mi... Mi brazo al... Alrededor de ella... Nos quedamos así por el resto del camino de regreso a casa... Mmm... Al llegar a nuestra parada... Agarro todas... Todas nuestras... Todas nuestras... Nuestras bolsas... Jeh... El autobús se detiene y salimos... Estamos a una pequeña caminata para llegar... A casa... Ahora es un buen momento para... Hey Eric... ¿Al final cuánto costó el sombrero? Oh... Mmm... En realidad no sé... Ja ja ja... Solo lo compré para poder... Sorprenderte con esto... Saco la bufanda del sombrero... Eric... ¿En serio no tienes que comprarme la bufanda? ¿Sabes? Sé que no tenía... Solo quería... Se la entrego... Poniéndosela alrededor de su cuello... Me sonríe sin decir nada... Eric... Yo... Natsuki... Agarra... Agarra las mangas de mi chaqueta... La acerco y... La abrazo el... El mayor tiempo posible... Su fuerza se pierde un poco... Lo... Lo siento... No deberías perdonarte... No deberías perdonarte... Jeje... Vale... Solo no me pude detener... Estar bien... Natsuki... De hecho... Esto es genial... Jeje... Gracias Eric... Por todo lo que has hecho por mí... Quiero... Quiero que esto nunca acabe... Yo también... Yo también quiero eso... Sé que soy Team Sayori... Pero... Bueno... Este... Mi segunda Doki favorita es Natsuki... Por eso estoy jugando esta noche... Nos quedamos juntos por un poco más... Finalmente nos separamos... Tomo a Natsuki de la mano... Y caminamos a la tienda... A la tienda... De... Comest... Comestibles... Tomamos todas las cosas que necesitaremos... Y seguimos... A la casa... Hey... Hey Eric... ¿Puedo cargar... Alguno... Algunos de esos por ti? No hace falta... Es mi turno de hacer un poco de trabajo pesado... El dolor de mi hombro... Lentamente regresa... Dejándolo... Adolorido... Ah... Es que sí... Al verdad... La neta es que... Al momento que yo siempre iba al trabajo... Y ya quisiera ni ir... Bueno... Es que si... Por si tengo que ir... Creo que algunos días no sé... Este... Al momento que cargo cosas pesadas... Me empieza a doler el hombro o el brazo... Porque ese día... Estaba... Estaba teniendo... Un... Un pequeño dolor en el brazo... En el brazo izquierdo nada más... En el otro si lo podía mover bien... Seguro que ya me pude... Ya pude descansar al menos un poco... Y ya pude este... Mover bien el brazo... Porque la verdad... Es que me dolía un poco... Como del... Del 3... Si no me equivoco... Creo que del 3... Porque... Dolía un poco... No mucho... Pero es que... Casi... Ni lo quería mover... Porque sentía como... Como así que... Tronaba los huesos... Asos... Hecho... Si es que... Debe ser este... Algo raro que... Me truenan los brazos... O los huesos... Perdón... Los huesos... Hago mi mejor esfuerzo... Para ignorarlo... Ok... Al... Al acercarnos a mi casa... He hecho un vistazo... Un... Un por la ventana de Sayori... Que está mal traducido a esa parte... Creo... No sé... Su cuarto tiene las luces encendidas... Debe ser esta... No? Si debe ser esta... Esta debe ser la casa de... De MC... Si esta debe ser la casa de MC... Y... Esta debe ser la casa de Sayori... Vuelvo a pensar en el... En el hospital... Le dije que estaría ahí para ella... Sin importar lo que sea... Rompí esa promesa dejando a Natsuki quedarse conmigo... No... No... Cuando explique la situación de Natsuki... Sayori... Entenderá... Yo la conozco... Llegamos de vuelta a mi casa... Coloco las bolsas en el piso para abrir la puerta... Natsuki deambula hacia la puerta... No quiero entrar... Aún no... Suena infantil... Pero quiero disfrutar un poco de la nieve... Solo por un rato... Bueno... Espera y vuelvo enseguida... Abriendo la puerta de mi casa... Me voy directo al refrigerador... Rápidamente... Arrojo todo dentro... Ni siquiera molestándome en sacar la comida de las bolsas... Regreso afuera... Natsuki no está a la vista... Con la fuerza de una siempre brisa... Una bola de nieve me golpea en la cara... Retrocedo sorprendido... Ey... Jeje... Eso es... Si ella quiere una guerra de bolsas de nieve... Le daré una guerra de bolsas de nieve... O sea... Como quisiera que aquí... Pueda... Este... Caer nieve por acá... Este... Así como que nevaran... Todo eso... Pero... Aquí siempre llueve... Siempre hace mucho calor... Nunca he estado en la nieve... Pero sí me gustaría... Estar... Eh... Estar en una... Así como... Como se dice un ambiente así de... Todo de nieve... No sé si se me entienda... Pero... Así es que... Desde... Desde que era niño... Eh... Así pequeñito... Siempre quise hacer un... Este... Un hombre de nieve... Así como... Como dos bolas... Este... De nieve... Y luego la... La parte de la cabeza... Ponerle un sombrero... Así... Siempre quise hacer eso... Porque en cada vez que veía las caricaturas... Siempre me daban ganas de hacer... Un hombre de nieve... Y... Como aquí no está ahí... Este nieve... Pues no se puede hacer eso... Solo... Cae nieve... En algunos lugares de los... Otros países... Pero no sé... Cuáles son... Continúo... Me agacho para cubrirme detrás de un arbusto... Ya que ella está creando otra... Empiezo a hacer la mía... Escucho sus pasos crujir en la nieve... Mientras se arrastra hacia mí... Mientras asomo la cabeza... La siguiente bola de nieve de Natsuki... Vuela a mi lado... Buen intento... Ajá... Le devuelvo el fuego... Le golpeo en la espalda... Mientras se retira hacia la puerta... Natsuki deja salir un grito... Y cae al piso... Natsuki... Ahora... Sobre sus manos y rodillas... Se queda en dolor... Oh Dios... ¿Estás bien? Voy corriendo a su lado... Arrodillándome... Para asegurarme... De que no está... Herida... Natsuki... Lo siento mucho... Natsuki recoge un montón de nieve... Y me la tira a la cara... Salta para ponerse de pie... E irse a la casa... Riéndose... Asombrado... Asombrado... Y cubierto en nieve... Me siento y proceso... Lo que pasó hace un momento... Es... Ay... Yo pensé que era dentro del moto... Porque... Como estoy escuchando una guitarra... Yo pensé que era dentro del moto... Ok... Me sacudo y regreso al interior... Natsuki está lavándose las manos en la cocina... Tú ganas esta vez... No creas que caeré... Que caeré en eso otra vez... Oh sí... Ella deja correr... El agua para que pueda lavarme las manos también... Salpico un poco de agua a temperatura ambiente de mi cara... Ah... Que bueno... Oh vamos... Podría haberlo hecho mucho peor... Me seco las manos y la cara usando una franela... Pues bueno amigos... Ya aquí lo dejo... Espero hayan disfrutado del video de Doki Doki Exit Music... El mod es muy criticado... Sinceramente en la comunidad de Doki Doki Spanish Club... Y creo que la de habla inglés también... Ya que ponen puros memes así como insultando el mod... Pero... Yo creo que yo soy el único que no odia el mod... Porque sinceramente también me gusta... Aunque yo sea del Team Sayori... Si me gusta el mod de Doki Doki Exit Music... Pero pues bueno... Que se le va a hacer... Así que me despido... Y nos vemos para el próximo video... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!